El momento en el cual nosotros activamos nuestra fe y ponemos en acción las promesas que Dios nos ha dado, es cuando Dios empieza a moverse, ¿para qué? Para hacer realidad lo que Él nos ha prometido. Esto es lo que conocemos como una fe productiva. Para aquellas personas que por largo tiempo han estado nutriendo sus pensamientos con efectos negativos, que han estado teniendo pensamientos negativos, que han estado hablando en negativo, diametralmente significa cambiar su vida y su manera de razonar, para que en lugar de hablar palabras de desánimo que generalmente te pones a tu nariz, empieces a hablar palabras de optimismo que provienen de parte de Dios, para que en lugar de hablar palabras de maldición, hables palabras de bendición que provienen de la palabra de Dios. Niégate a llenar tu mente con las sugerencias que te hace Satanás, porque esas sugerencias son normalmente negativas. Llena tu mente con mensajes de optimismo, con palabra de vida que viene de la parte de Dios, que proviene de la palabra de Dios. Palabra que va a cambiar y transformar tu manera de ver la vida, tu manera de entender las cosas. Gracias a esa conversión de tu mente, el Señor te concederá las peticiones que hay en tu corazón. Libérate de toda clase de pensamiento negativo que haya en tu vida. quita esa clase de pensamiento, sácalos de tu mente y llena esos espacios con pensamientos positivos, con pensamientos de bendición, con pensamientos de transformación que vayan a traer a tu vida un cambio trascendental en la manera de ver las cosas y en la manera de conquistar lo que Dios quiere que conquistes para ti. Esas son las promesas de tu Señor para tu vida. Si por mucho tiempo has estado escuchando cuchicheos negativos a tu mente, es tiempo de impermeabilizar y para ello debes usar la palabra de Dios. Hasta que no exista el más mínimo espacio para ningún tipo de pensamiento destructivo, ni para ningún tipo de pensamiento negativo, ni para ningún pensamiento de desánimo. Llena tu mente de la palabra de Dios, llena tu mente del positivismo y de la bendición de la palabra de Dios. Que el Todopoderoso, te bendiga, te colme de su favor. Dios bendiga el lugar donde tú vives. Si Él lo permite, nos vemos en un próximo programa.